Despega de lo estático en tu zona de algo, por rutinas repetidas, carencias de emoción Reinventados trae la solución, junto a las herramientas que mejoran tu visión general De tu vida personal, borra las barreras y permítete avanzar Sal de ese bucle mental, este es el espacio que te ayudará a cambiar Nunca es tarde para reinventar, tienes por hacer, no lo dejes pasar Reinventados, el filósofo federal, reinventados, es hora de comenzar Original Podcast, Reinventados, nueva temporada Arepa Land, no es solo un food truck, es una plataforma que tiene como meta Ayudar a emprendedores en su afán de exponer la comida venezolana Arepa Land, la plataforma y la marca que promueve la comida venezolana en Australia The Power of Basic es un Peak Performance Program que te ayuda a acceder con facilidad al Flow State En su curso de 6 semanas, te guía a conseguir la fórmula que se adapta a ti Deja que Power of Basic te lleve a conocer el Flow State Es fácil cuando empiezas a practicarlo The Power of Basic En Powerful Books, conocemos y entendemos los retos que tienen los pequeños negocios Aseguramos que nuestros clientes estén siempre al día con las exigencias de la ATO Preparamos el bus, procesamos la nómina y garantizamos que su contabilidad cumpla con las regulaciones establecidas Powerful Books, el negocio de bookkeeping que realmente valora y conoce a sus clientes Big Latin Flavors Tiene como misión compartir los sabores típicos de América Latina De una manera colorida, divertida y fácil Para que todas las personas puedan prepararlas en casa con ingredientes locales Big Latin Flavors Si el IELTS y el PTE se han convertido en un reto para ti O simplemente quieres mejorar tu inglés No te preocupes más Sumérgete en el mundo del Teacher Emilio Él te ayudará a que ese reto se convierta en parte de tu pasado Teacher Emilio, abriendo nuevos horizontes Productos hechos con amor Chorizos Don Oscar te ofrece la mejor variedad de productos gourmet 100% latinos de la mejor calidad Siguiendo las mismas recetas de una amplia tradición familiar y conservando el sabor de siempre Chorizos Don Oscar No te podrás resistir Bueno y así comienza nuestra tercera temporada y para mí es un placer estar con ustedes Mi nombre es Sergio Diago y desde Melbourne, Australia estaremos contando historias de reinvención Historias de hispanohablantes que cautivan, que no te dicen qué tienes que hacer Pero contribuyen en tu proceso para que analices y saques la mejor versión de ti En principio queremos agradecer a nuestra audiencia, también a nuestros patrocinantes Recuerda que si colaboras con nosotros tenemos la oportunidad de seguir creando contenido ¿Y cómo lo puedes hacer? Visita nuestra página web, en nuestro Patreon Tienes diferentes opciones de cómo puedes colaborar con nosotros Y así comienza esta temporada llena de energía, llena de mucha buena vibra ¿Cuántas veces no has empezado algo y lo has dejado a un lado rápidamente? Ya sea por frustración, porque crees que es muy difícil o por simplemente haber considerado tu meta muy alta La consecución de los objetivos conlleva un esfuerzo muy fuerte Es importante crear un balance donde puedas moverte con armonía en lo físico, mental y espiritual No cabe la menor duda que el equilibrio es importante Pero la disciplina es aún más preponderante Es la fuerza empoderadora que te empuja, que te mueve así tú no quieras realizar una acción previamente concebida ¿No te ha pasado que la mente te embarca muchas veces en un juego de confort Donde te invita a no hacer lo que debes hacer Haciéndote creer que el sitio donde estás en tiempo y espacio es el mejor Y no necesitas hacer nada más Cuando rompes esa barrera alucinógena de confort Y prosigues con tu plan de acción Esa ruptura o decisión es considerada disciplina Y la disciplina es la base del éxito O por lo menos uno de los caminos Nuestro invitado de estreno de temporada nos cuenta su historia donde la disciplina ha jugado un papel muy importante Julio Gutiérrez es ejemplo de que la disciplina debe ser un must en cualquier actividad que realices Siempre y cuando quieras obtener éxito Julio Gutiérrez, entrenador y coach de Hurricane Fitness en Melbourne, Australia Bienvenido Bienvenidos al estreno de Reinventados La tercera temporada de Reinventados, Julio Pues bueno, primero queremos empezar agradeciendo todo ese soporte que nos ha dado la audiencia Que nos ha dado nuestros patrocinantes A los que les debemos mucho A todos aquellos que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast Y los que nos ven en YouTube Pues nosotros estamos sumamente agradecidos por todo ese soporte que nos han dado durante la primera y segunda temporada Y venimos con la tercera temporada Pero que más llenos de emoción El primer capítulo de esta temporada es con Julio Gutiérrez Además de ser un gran amigo Pues es una personalidad en nuestra comunidad Y un ejemplo de reinvención Julio Gutiérrez es desarrollador de páginas web, de software Tiene una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con IT Además de eso, es caricaturista Si no me equivoco, Julio, yo no sé si es el término adecuado Pero eres un artista Una persona multifacética Que de verdad nos deja como ejemplo La, ¿cómo se dice? El tesón, la constancia Realmente un ejemplo de reinvención Bienvenido Julio Amigo mío, ¿cómo estás? Oye, bueno, gracias por esa presentación Yo nunca estoy preparado Para toda esa clase de cosas que dicen Cuando a uno lo invitan a un programa como este Pero muy agradecido Muy agradecido Primero Que me tengas en tan alta estima, Sergio Segundo Que bueno, que tengas esta percepción Tan agradable y positiva De todo lo que yo hago De todo lo que yo hago Y bueno, yo estoy encantado de estar aquí Y bueno, he visto Algunos, no todos los episodios reinventados Pero los he visto algunos Y me parece que están haciendo una labor excelente Y bueno, yo lo que me siento Súper complacido y orgulloso Que me he invitado a, bueno A echar mi cuento Y orgulloso estamos nosotros de ti No solamente la comunidad Bueno, en personal Porque, pues bueno Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo Y para poner un poquito de contexto A nuestra audiencia Julio y yo nos conocimos probablemente Mucho más allá de 8 años, 9 años Si yo no me equivoco Y, pues bueno A lo mejor tú tendrás tu versión Yo tengo la mía Nos conocimos en unas elecciones Yo creo que fue la primera vez que nos conocimos No estoy seguro ¿Crees tú que fue ahí cuando nos conocimos? No, definitivamente que hay quien tiene su versión Pues bueno Creo que después de ahí Hicimos una gran cantidad de cosas juntos Trabajamos en la asociación juntos Hemos hecho muchas cosas juntos Y la verdad Que, pues bueno Ha sido agradable conocerte Y que ahora estés en este programa Esta iniciativa Que es donde nosotros decimos No está mal ser tu nuevo yo Ahora nos trae a colación La idea de invitarte a este programa Es porque para mí Tú eres un ejemplo de reinvención Julio Gutiérrez En el pasado Pues fue No estaba muy saludable Para hacerlo Un poquito estético Esa palabra ¿No? Pero a través del tiempo Pues bueno Él decidió Tomó a lo mejor Una decisión adecuada Lo que Le permitió Ahora estar un poco más saludable Hacer ejercicio Ahora es personal trainer Y eso es donde nosotros Nos queremos Concentrar Primero La primera pregunta es ¿Qué dejaste atrás, Julio? ¿Qué dejaste atrás En tu país natal? Ah, wow La pregunta, ¿no? Mira Yo pienso que Quizás con una pregunta Como esta Siempre es cliché Hablar de Bueno De que uno deja a su familia Porque eso es algo Eso es Eso es un Eso es un hecho Y sí Y bueno Uno podría extenderse muchísimo Hablando de De los afectos De De sangre Y de amistad Que se quedan Cuando Cuando Dejé Venezuela ¿No? Pienso que Una Cosa ya Más Enfocada En el En ¿En qué Qué fue lo que yo Estaba dejando Cuando Cuando me fui De Venezuela Aparte de Bueno Aparte de Mis padres Aparte de Mis amigos Bueno Que Cosa tan entrañable Que uno Que uno realmente No deja Pero que se trae Consigo Fue La percepción De que Había una sola Manera de hacer Las cosas Y pienso que Desde el mismo Momento En que En que Yo Dije Me quiero ir A Australia Y bueno Y que hice Proyecto Con mi Esposa Con Marlene Para Para conseguirlo Eso fue Ya Ya ahí Sin haberme Montado en el Avión Yo pienso que Ya Yo estaba Dejando Atrás Una gran cantidad De De cosas Como Por ejemplo El paradigma De que De que El venezolano No emigra O que O que Sencillamente Uno No No puede Pretender Que va A tener Éxito Afuera O que No No tiene Ningún Sentido Dejar Dejar Venezuela Porque Eso Es algo Que Por lo menos En el Momento En que Nosotros Nos fuimos Eso era Algo que Pensaba Mucha gente Para nosotros Era Sencillamente No había Otra Vía Que no Pasara Por Dejar Venezuela Para poder Alcanzar Ciertas Cosas Que sentíamos Que no Estaban Que no Estaban A nuestro Alcance En esa Situación Donde Nos Pudiéramos Haber Quedado Claro Viviendo En Venezuela O sea Pudieses Decir tú Que ahí Comienza Tu Reinvención Correcto Si Lo Quieres Poner En esos Términos Sí En ese Momento Y bueno Claro Con todos Los retos Que Conlleva Empezar A pensar En un Digamos En un Camino Que no Es el Que El Que la Mayoría El Que el Venezolano Promedio Escoge Y bueno Ya Ahí tú Puedes decir Que bueno Que Decidimos Marlene y yo Romper con Un paradigma Muy Arraigado Sí Porque Generalmente O culturalmente Nuestros padres Inclusive Nos dicen Pues bueno Sabes Creces Te quedas en tu casa Estudio una profesión Aquí Entonces El pensar Salir de tu país Es bastante disruptivo Sobre todo En ese tiempo Cuando nosotros Vinimos Que fue hace Diez años Once años O doce años Era como Primero innovador O sea El hecho de que Una persona dijera Que se iba Al exterior Este Ya estaban diciendo Bueno Pero esta persona Es muy arriesgada Y de hecho Es un riesgo ¿No? Ahora ¿Tú crees En la reinvención Real? Definitivamente No es que la creas Es que la he vivido Sí Ya aquí No es una cosa De fe Ya aquí No es una cosa De fe Es una cosa De que De que Es Ha sido Sencillamente Una Parte Fundamental De De mi vida A lo largo De los últimos Diría 15 años Ni siquiera Voy a contarlo Solamente Los 11 años Y medio Que tengo Viviendo En Australia Sino Desde el mismo Momento En que En que Pienso En todo Todo un proyecto De vida Diferente A lo que Yo pude Haber Pensado Antes De ese Antes De ese Punto 15 años Atrás Porque es verdad Yo tenía Pensado Hacer las cosas De una manera Totalmente Diferente Yo pensaba Dedicarme Por siempre A la informática Yo pensaba Que Bueno Que a lo mejor Compraría Casa en San Antonio De Los Altos Que es el pueblo Donde yo vivía En Miranda Y que bueno Que ahí iba a ser Familia Y ahí me iba a quedar Paseando Y nada de eso pasó Precisamente Porque en algún Momento Dije Ok Este Probablemente No es El El camino Que Más se identifica Con quien yo soy Y no Y que no se va a manifestar En En las cosas Que yo quería Para mi vida En aquel momento ¿Crees tú Que tomaste la decisión Correcta? Absolutamente Yo De verdad Cada vez que Que miro hacia atrás Y veo lo que Lo que he obtenido Por haber Tomado Las decisiones Atípicas Que he tomado Y yo digo Que bueno Que me Me contenta Haber pensado Un poquito Por Por fuera Del estándar Para Para alcanzar Lo que alcanzabas Claro Ahora Bien Como te conozco Sé que has tenido Diferentes reinvenciones ¿No? Como lo dijiste ahorita Pensaste que Ibas a trabajar Todo el tiempo En informática Que te ibas a dedicar Toda la vida a eso Y Y no Y no fue así ¿Qué? Vamos a concentrarnos Ahorita En qué Te llevó A tomar la decisión De Empezar a trabajar En tu salud Bueno Primero Siempre está La El Sabes Cuando uno tiene Cuando la salud La salud física De uno Desmejora Es una cosa Muy cruel Es una cosa Muy cruel Porque Porque en algún Momento Tú piensas Que no estás Haciendo nada Mal En ese sentido Hasta que Sencillamente Algo sucede Te sorprende Te sorprende Algo Relacionado Con eso Y entonces Cuando tú dices Oye ¿Qué me pasó? ¿Cómo llegué A este punto? ¿Verdad? Cuando yo Tuve esa Digamos Epifanía Era porque Yo estaba Pesando 132 kilos Y nada Eso era músculo No Obviamente Si era músculo Un poquito Pero no No todo No 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 todo Lo que quisiera Y bueno Sabes Esa sensación De que empieza Todo te empieza A costar más ¿Verdad? Te cuesta Caminar Te cuesta Sentarte Pararte A hacer cosas Que son Tan naturales Para El día a día De todo el mundo Y Aunado a eso Bueno Ciertos malestares Me Empecé Hacer exámenes Y estuve Y bueno Y gracias a esos exámenes Me enteré que yo estuve Muy cerca De contraer diabetes Tipo 2 Y además Está la cosa De que bueno De que por El lado de Mi papá Tengo una historia De una historia familiar De condiciones Cardíacas Cardíacas Sí Entonces Esa Bueno Digamos que Todo eso Que pasó Saber que Mis exámenes No estaban bien Pero hubo algo Algo así Que detonó Algo que te dijo Bueno no Ya basta Claro Eso fue parte ¿Verdad? Eso fue parte Y lo otro Y lo otro Es Que O sea Obviamente La profesión de informática Requiere que tú Pases Dependiendo Dependiendo De qué tanto Se preocupe Tu patrono Por ti Puedes pasar Desde 8 A 12 Y 14 horas Sentado Frente de un monitor Entonces Obviamente Estilo de vida Sedentario Comiendo mal Pero también está La cosa De que Bueno Esta es una profesión Que yo venía Ejerciendo Yo me gradué En 1996 Como técnico superior En informática Y yo venía Haciendo todo Haciendo mi profesión Desde entonces Estamos hablando De 25 años Desde que me gradué ¿Verdad? Que se dice en fase Entonces Entenderás que Y además Está la cosa De que cuando Yo escogí carrera Cuando yo escogí carrera Y decidí Continuarla En algún momento De ese Proceso O de esa etapa De mi vida Para ponerlo Un poco más Amplio Yo había Yo quería tomar La decisión De ¿Sabes? No continuar Con la carrera Informática Y dedicarme A algo más De humanidades Porque Porque me gustaba La música Específicamente Y también Me gustaba mucho El arte gráfico Entonces Fue una cosa Que Que La A las primeras Propuestas En mi casa De que Yo tenía Como que La intención De hacer eso Pues eso No fue muy bien Recibido Entonces Digamos Y bueno Esa Esa No tan agradable Recepción Fue bastante Manifiesta Por parte De mis padres Entonces Yo decidí Bueno Termina mi carrera Y me voy a dejar A esto un tiempo Y bueno Y ese tiempo Fue Bueno Hasta que Llegué Aquí a Australia Y aquí Ejercí También Por unos 4 o 5 años Y esa era La próxima Pregunta Que te iba a decir Que Tú decidiste Cambiar Cuando llegaste Aquí a Australia Sí Sí Porque fíjate Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú cambias Tu entorno De una manera Tan radical Como irte O sea Irte a 15.000 kilómetros De donde tú naciste Te das cuenta Que puedes hacer Cosas Que pensabas Que no podías hacer Entonces Bueno Yo sentí Esta insatisfacción De bueno De haber continuado Por tantos años Con una carrera Que realmente No O sea No es que yo fuera malo Yo Yo tuve Relativo éxito De mi carrera Mientras la La ejercí Pero oye Y de hecho Yo le he hecho Este cuento A todo el mundo Mira En uno de los Contratos freelance Que tuve acá En Australia Yo estaba Enfrente del computador Recuerdo que estaba Depurando un código JavaScript Y Llegó un momento Yo le dije Al muchacho Que estaba sentado Al lado mío Que también era programador Le dije Yo no puedo seguir Haciendo esto O sea Estaba harto Estaba harto Pero Estaba harto Porque sencillamente No Nunca Amé la profesión De la manera En que se esperaría Si se supone Que vas a hacer eso Por el resto De tu vida Y entonces Ahí es cuando Yo siempre Le recuerdo A la gente Recuerda Mira No les dé miedo Decidir Que no van a hacer O que no van a continuar La carrera Para la cual Ustedes escogieron Porque cuando Ustedes escogieron Carrera Ustedes eran unos muchachos De 15 16 17 años Que no Que no tenían Idea de la vida ¿Qué madurez Tiene uno Cuando escoge ¿Qué madurez Tiene uno Cuando uno Escoge carrera No Y generalmente Es cuando los padres Le dicen a uno Porque el papá Estudió esto Exacto Exacto A algunos les va bien A algunos les va Fantástico Y chévere Bueno Me contento por ahí Pero realmente Ponte a pensar En qué En cuál es la experiencia Que uno tiene Cuál es la La madurez Que uno tiene A esa edad Como para decir Qué vas a hacer Por el resto De tu vida Entonces Cuando yo Yo pienso Que no es una locura Querer cambiar De carrera Querer cambiar De entorno Es una locura Querer continuar Con algo Para lo cual Sencillamente No naciste O no Tienes la pasión De seguirlo Porque Porque nunca Lo tuviste Y porque Realmente en ese momento No tenías Una manera Una visión De dónde Querías estar A futuro Es la manera En la que yo lo veo Claro Ahí decidiste Cambiar Y ahí fue Cuando tú dijiste Bueno Tengo que hacer Algo por mi salud Y ahí decidiste Ser personal trainer O simplemente Bueno Voy a ir al gimnasio A ver Cómo me va No Ahí lo que Ahí lo que dije Fue Bueno Mira Yo he pasado Los últimos Veintipico de años Frente a un monitor Doce horas al día La próxima Profesión que agarre Tiene que ser Diferente No puedo pasarme Otros veinticinco años En frente a un monitor Entonces empecé a analizar Qué me gustaba Y bueno Y además Es cómico Porque cuando yo decidí Estudiar eso Yo estaba pesando Ciento treinta y dos kilos Serio Bueno Eso lo hace más interesante Quizás Claro Entonces dije Bueno Voy a aprender Voy a aplicar lo que aprenda Para mí mismo Y Entonces Estaré en posición De decirle A la gente Bueno Mira Te puedo ayudar Porque yo supe Cómo Porque yo Yo anduve El camino Para Para reclamar Mi salud física Claro Ahora ¿Cuál fue el reto? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Tienes alguna anécdota Que tú Puedas decirme Bueno Sergio Esto realmente Este Me costó La narrativa Que me decía Todos los días Era No vayas al gimnasio No te levantes temprano Este Una Una anécdota Que a lo mejor Te marcó Que se te hizo difícil Ese reto En el proceso De cambio de salud Para ver La primera Que se me viene a la mente Es ser el único gordito En medio De todos esos muchachos jóvenes Que estaban estudiando La carrera Porque Eso Eso pega O sea Tú eres O sea Yo estaba allí Rellenito Como estaba Y Qué bueno que lo digas riéndote Porque ahora te ríes ¿No? Sí Bueno Ahora me río Bueno Pero sí Entonces era así Como que un poquito Un poquito bochornoso Pero al mismo tiempo Dije Bueno Esta es la prueba De fuego Claro Y ahora Qué satisfacción Te dio El hecho De que tú ahora Ves ahora Y te ríes ¿No? Ahora ves atrás Y dices Pasé por todo esto Y ahora me siento bien Ahora tengo Que ya vamos a hablar de eso Y tengo un gimnasio Me levanto temprano Sin ningún problema Y me siento bien Me siento saludable Bueno En retrospectiva Yo siempre lo voy a ver Como Como O sea Y no te voy a mentir Yo me siento orgulloso De haberlo logrado Me siento orgulloso De haberlo logrado Siento que Porque Porque Es Es increíble Y yo Como yo Como esto es a lo que yo me dedico Yo me encuentro con mucha gente Que piensa que es imposible Que es imposible lograrlo O sea Gente con Con mucho sobrepeso Que ha dejado que eso La Que Que eso Le limiten tantas cosas Y entonces Cuando tú le dices a alguien Que Que bueno O sea Si lo que necesitas Es perder 45 kilos Y entonces Te dices Ay pero eso es imposible No es imposible Yo lo hice Eso es Eso para mí Una Una ¿Tú crees que hay una Existe una Bueno no sé En tu caso personal Que es lo que queremos contar hoy ¿Tú crees que Porque Lógicamente tienes que tener Estar muy enfocado En lo que estás haciendo Porque sabemos Porque sabemos Cómo funciona la mente La mente En determinado momento Es un poco Este Atacadora Si se quiere decir ¿No? La narrativa que a lo mejor Nos podemos decir es En contra de lo que Nosotros queremos lograr ¿Cómo hiciste tú Para sobrellevar Esas limitantes Si se quiere Eso es Sí bueno Para corresponderte Esa pregunta Sergio Tengo que Empezar por Romper Con una Con digamos Con una Con un paradigma Más bien un mito Que en estas situaciones De salud física Es digamos Muy difundido Muy difundido Y Y tristemente Aceptado Que es Que para Alcanzar Lo que tú quieres Tú necesitas Motivación Cada vez que alguien Me dice No lo que pasa Es que yo necesito Alguien que me motive Yo le digo No Tú no necesitas Motivación Tú lo que necesitas Es disciplina Que es Algo completamente Distinto Porque Qué es lo que pasa Y este es el ejemplo Que le da a todo el mundo También Motivación ¿Verdad? Tú quieres estar motivado Para alcanzar Tu meta En este caso Perder peso Reganar Tu salud física Recuperarte Pues En ese sentido Entonces Ok Un día te sientes motivado Y dijiste nada Me escribí en el gimnasio Tal Mira Este día está fantástico Para ir al gimnasio La trotadora Y voy a levantar Y unas pesas Voy a meterle Como 10 kilos Porque Este Voy a meterle Hoy La sesión fue fantástica En el gimnasio No Mañana Igualito Entonces ¿Qué pasa? Que mañana Está nublado Lluviendo Y tú dices Ay Qué flojero Voy mañana al gimnasio Y el día siguiente También Tampoco sientes Esa Esa motivación ¿Y qué es lo que pasa? Que estás dependiendo De que tú tengas Ese Ese Hike Motivacional Ese Esa Como que Ese pico Ese pico Que al fin de cuentas Es sencillo Que es sencillamente Una combinación De tus hormonas Y neurotransmisores Que te dicen Me siento fantástico Para hacer las cosas Y tú estás dependiendo De eso Para alcanzar Tus metas Tu meta Tu meta De fitness Entonces Si haces eso Si estás dependiendo Solamente De la motivación No lo vas a lograr No lo vas a lograr Porque eso es algo Que va y viene En cambio La disciplina ¿Qué es ser disciplinado? ¿Qué es tener disciplina? Disciplina es Que no importa Que no sienta Ningunas ganas De ir al gimnasio De entrenar Y hacer Yo igualito Eso es disciplina Y eso es lo que te lleva A alcanzar Las metas Que tú quieras Es así Porque Lo que pasa Con la motivación Es que produce En ti Un estado emocional Correcto La disciplina No produce Un estado emocional Hasta que Haces la actividad Por ejemplo Tú te levantas Viento y marea Haces ejercicio Y después de eso Hay un producto Que es progreso Eso te produce Un estado emocional Pero después de que Tú haces la actividad Estoy totalmente Totalmente de acuerdo Sí Sí Sí, no Exacto Y ahí cuando tú Lo dices Y recordemos Recordemos al final Sergio Que cuando uno Está hablando De emociones Está hablando De neurotransmisores No, tampoco me quiero Poner tan técnico Con eso Pero exacto Que si la dopamina Las endorfinas Suben y bajan Eso al final de cuentas Si tú te sientes bien Es porque esos niveles Están Balanceados En ciertos números Que son los que te proveen Ese pico de euforia Hacer ejercicio Ayuda a que eso pase Pero el punto El punto es Que tú tienes que estar preparado Para hacer lo que tienes que hacer Independientemente De que estés motivado O no O sea No es una cosa De que Ah, no Cuando a mí me provoco Porque entonces No vas a llegar nunca Claro Bueno, buen Yo creo que eso es un buen Consejo para la audiencia Pues que nos escucha En Spotify Que nos ve en YouTube La disciplina Es sumamente importante No solamente Para las actividades deportivas Sino para absolutamente Todo en la vida Aquel que quiera ser Especialista En alguna rama La disciplina La disciplina Es la base fundamental Y que te lo diga Julio Gutiérrez Pues que ha logrado A través del ejercicio Pues ¿Bajaste cuántos kilos, Julio? 46 46 kilos Pues bueno Disciplina Muchachos Así que Disciplinaos todos Bueno ¿Tú crees que valió la pena Ese viaje? Es una pregunta Probablemente Ya sé Lo que me vas a responder Pero tú crees Quiero escuchar lo de ti ¿Crees tú Que valió la pena Ese viaje Ese Este En tu proceso de reinvención? No, yo creo que la pregunta Es muy válida Sergio Porque A veces uno O sea Lo arriesga todo En un En una apuesta Como esa Y al final De repente No te gusta Lo que conseguiste Puede pasar Puede pasar En el En mi caso Yo pienso que Realmente De una u otra forma Yo Yo salvé mi vida Yo salvé Salvé mi vida De muchas maneras No solamente Por Por la salud física Sino también Por la salud mental Porque O sea Y ahí es cuando Yo también Le digo a la gente Reinventarse Reinventarse Es Una responsabilidad Contigo mismo Porque Llega un momento En tu vida En que tú Te tienes que preguntar ¿Qué estoy haciendo Ahora mismo? ¿Y por qué Lo estoy haciendo? Y si quiero Seguirlo Así Entonces Hay gente Que llega A un punto De su vida En el que Se hace esa pregunta Pero no la responde Hay veces que Esa pregunta Aterra A la gente Porque Si en ese momento Dice Conchale Yo no debería Estar haciendo eso No todo el mundo Está preparado Para enfrentarse Con El hecho De que lo que Ha venido haciendo Por décadas Es No quiero decir Que es una mentira Pero No era lo que Se suponía Que tú hiciste Lo que realmente Te da Sí La motivación Para seguir Lo que realmente Te llene Lo que realmente Te satisfaga Lo que realmente Te haga feliz Porque a fin de cuentas Es Se trata de eso Que tenga Que sea feliz Con lo que estás haciendo Y la felicidad Puede venir de muchas cosas De la De la estabilidad financiera O de la Satisfacción De la obra Que estás dejando Pero Si Tú decides Que Hacer el cambio Que llevar a cabo Esa Esa transformación Esa reinvención Es muy difícil O No Sabes que Yo estoy bien como estoy Pero tú sabes Que no estás bien como estoy No Yo estoy bien como estoy No importa No Pues esto es lo que he venido haciendo Yo que yo no sé Hacer más nada Bueno Este Yo te puedo garantizar Que no vas a ser feliz Si no respondes esa pregunta Y le das la respuesta Que tienes que darle A lo mejor te haces la pregunta Y dices No ¿Sabes qué? Yo estoy bien satisfecho Con todo lo que he hecho En esta carrera Por ejemplo Y Y bueno ¿Sabes qué? Quiero seguirlo haciendo Pero sabes Tienes la convicción Tienes la convicción De que es así Entonces Bueno Está bien Pero te hiciste la pregunta Te hiciste la pregunta Y obtuviste una respuesta Que fue satisfactoria Pero nunca vas a tener Una respuesta satisfactoria Si te pasas la vida Huyéndole a esa pregunta Yo creo que ese es el punto grande Que yo quiero resaltar En esta conversación Tienes que hacerte Tienes que hacerte Esa pregunta No solamente hacerte Esa pregunta una vez Tienes que hacértela Recurrentemente Claro Claro Porque te haces la pregunta Esta vez Y estaba bien Por ejemplo Y después pasa el tiempo Y a lo mejor estaba mal Entonces Preguntárselo Te puede determinar Puede determinar Tu camino a la felicidad Mira Y hay una cosa Muy importante Con eso que estás diciendo Sergio Uno mismo Cambia tanto A lo largo de la vida Yo no puedo decir Que yo en este momento Sea la misma persona De hace 25 años No lo puedo decir Porque es mentira Todos cambiamos Todos cambiamos Y todos cambiamos De mil maneras Entonces decir Que eso que tú escogiste Hacer con tu vida Hace 25 años Todavía se aplica A quien eres hoy en día Mira Tienes que tener mucha suerte Para que sea así Sí Es verdad Porque Oye Los intereses cambian Los anhelos cambian Los afectos cambian También Y es O sea Tienes que ser muy sincero Y honesto contigo mismo Al momento de decir Bueno Si yo Ok Esto me encantaba En algún momento de mi vida Y ahora no Exacto Puede pasar Ahora bien Si tuvieses la oportunidad De viajar 25 años O 20 años Atrás ¿Qué le dirías a ese Julio De 25 años atrás De 20 25 años atrás? Es una excelente pregunta Sí Que dejen la informática Que no hay nada para él ahí Y que empiece a hacer ejercicio Que por más bueno Que él pueda hacer en eso Mira Y No No Que de verdad Que se gane el problema En su casa Que Seguramente Lo van a perdonar En algún momento Bueno Mira Vamos a hacer una dinámica Ahorita Estamos introduciendo Esta dinámica Resulta que cuando yo vivía En Huarico Ese pueblito Que tú conoces Nosotros teníamos Como juego de bachillerato Teníamos un cuaderno Un cuaderno Donde escribimos Bastantes preguntas Y ese cuaderno Pasaba por toda la comunidad Toda la comunidad De estudiantes Y lo interesante Era Que la gente No tenía un orden Específico Sino que Los estudiantes Venían Y contestaban Las preguntas Y la idea era Un día sentarse Y leer todas las preguntas Todas las respuestas A ver Quien dijo esto O quien dijo lo otro Vamos a hacer Vamos a hacer algo así Parecido Este No tiene un orden Y la idea es Que a lo mejor En algún momento Vamos a ver Qué pensaría el Julio De hace 20 años Y qué pensaría el Julio De ahorita Ok Entonces ¿Por qué crees Que te pusieron tu nombre? No sería por Julio Iglesias No, bueno Eso Eso lo sabía Hace 25 años Y lo sé ahorita Mi abuelo Mi abuelo paterno Se llamaba Julio Gutiérrez Rodríguez Ok Y bueno Ese fue Papá Quería llamarme Julio Y aparentemente Mi abuelo Tuvo un Impacto Muy grande En toda la familia Porque tengo como 4 o 5 primos Que se llaman Julio también Si fuera Un producto ¿Cuál fuese tu eslogan? Ese suena así Como muy Primero ¿Qué producto sería? Sí ¿Qué producto sería? Sería Yo creo que yo sería Y me va a ir Me va a poner Me voy a ir por mi lado Las artes gráficas Yo creo que sería Un borrador Un borrador Sí Porque nada está escrito Para siempre Siempre puedes cambiar Lo que está escrito Para escribir una nueva historia Interesante Si dirigieras una película ¿A qué género ¿Qué género Te gustaría dirigir? Ciencia ficción Ciencia ficción Ok ¿Qué quería ser de adulto Cuando eras un niño? Siempre decía Profesional de la informática No No ¿Qué le preguntarías A tu yo Dentro de 25 años En el futuro? Si debería comprar dólares No, mentira No No Le preguntaría Le preguntaría Si voy Si tengo que prepararme Para un nuevo cambio Si pudieras viajar En el tiempo Viajaras Viajaras al pasado O viajaras al futuro De De escogerlo Yo creo que viajaría Al pasado Porque yo Disfruté mucho Mi niñez Yo disfruté mucho Mi niñez Fue Fue chévere Fue chévere En la época De la escuela Y todo eso Antes del liceo En San Antonio Fue fantástico Bueno Realmente El colegio El colegio fue en Caracas Porque nosotros Cuando yo Pasé al Al bachillerato Ahí fue que nos mudamos A San Antonio Pero Pero el colegio fue en Caracas El colegio Cervantes En la Florida Chévere Si fuese capaz De cambiar algo En el mundo ¿Qué cambiaría? Creo Que Me gustaría Cambiar Y bueno Esto es muy específico A nuestra cultura Me gustaría Poder Hacer Que En nuestra cultura Tuviéramos La capacidad De darle La razón Al otro Ok Si te dijesen Que eres inmortal Y que en ninguno De tus actos Vas a ser Castigado ¿Qué sería Lo primero Que harías? Oye Creo que seguiría Haciendo las cosas Que vengo haciendo No se me ocurre Ninguna maldad Que quisiera hacer Impunemente Chévere Si pudiera cenar Con cualquier personaje Histórico ¿A quién elegirías? Oye Bueno Como ya falleció Yo creo que lo podemos Considerar Histórico Pero yo creo que Con Steve Jobs Que Si te pones a ver Viene como anillo Al dedo A esta A todo A todo el tema De Reinventados Porque Él fue Él fue un tipo Que fue Despedido De su propia compañía Y tuvo que Reinventarse De una manera Tal Que la compañía Que lo votó Tuviera que llamarlo De nuevo Para que lo salvara Sí señor Chévere Buena Buena respuesta Si comer y beber Lo que quisieras No tuviese ninguna consecuencia ¿Qué comerías Más a menudo? Concha le vale Pero Si nos queda tiempo Sí Mira Este Oye Creo que Tengo que decir Definitivamente Chocolate Chocolate Merey Papas fritas Mucha mucha pizza Si tuviera 10 segundos Para un deseo ¿Qué pedirías? Ya se pasaron 5 Sí Bueno Es difícil Sí Sí No Creo que La gente dice Que La gente dice Que el dinero No hace la felicidad Pero yo creo que Que yo creo que Estabilidad económica Para Para mí Para toda mi familia Es una cosa Que yo Pediría Indiferentemente De como eso se ve Pero O de qué signifique eso Pero Yo Yo me iría por ahí Vale ¿Qué superpoder Querías tener? Voy a decir volar Pero Yo aspiro Que con eso Venga Además Que se me cure El vértigo Porque yo tengo Un vértigo Ok Esta pregunta Si pudieras Encerrar a alguien De por vida ¿A quién encerraría? Para terminar Oye No Creo que No Creo que no tengo a nadie Sergio La verdad Porque Bueno Quizás me irán ingenuo O lo que sea Pero Yo pienso que todo el mundo Tiene la capacidad De Redimirse De corregir Lo que sea Que esté haciendo Que amerite Que lo encierre Por un buen tiempo Buena Buena respuesta Bueno Pasaste Nuestro cuestionario Yo no sabía Que iba a tener Prueba corta Bueno Ahora este viaje Reinvención Te trajo muchas cosas Bajaste 45 kilos Y tienes un gimnasio Donde La gente Tiene la oportunidad Como la tuviste tú De lograr Con éxito Este Pues Llegar a ser Más saludable Tener una vida Mejor Este Cuéntanos un poquito De esa historia Sí bueno Con eso O sea Porque con eso También tiene que venir La cosa de Sabes De tener tu propio negocio Todo lo que Lo que implica Todo lo que implica Hay que Definitivamente Usar el término Entrepreneurship ¿Cómo le decimos En español Emprendimiento Emprendedor Emprendimiento Y Sí En algún momento También Bueno Digamos Cuando tuve La epifanía De que no quería Seguir en la informática De que no podía Seguir haciendo esto También También me vi Me vi Y sabes Sin jefe Sin jefe Me gusta Y de hecho Creo que es una de las cosas Que más disfruto Porque Creo que eso lo disfruta Todo el mundo Claro que sí Porque bueno Esa capacidad De poder tomar Tus propias decisiones Acerca de tu tiempo Y de cómo lo empleas Es una gran cosa Así que También me vi así Especialmente porque O sea Cuando yo decidí Abrir El Gimnasio Fue Precisamente Para hacer las cosas A mi manera Las cosas A mi manera Que bueno Que es bastante Más complicado Cuando tratas De penetrar En el mercado Laboral Del fitness Local Acá En Melbourne Y en Australia En general Definitivamente Es chévere Ver como Como una cosa Que Con la que Te arriesgaste De esa manera Va creciendo Va Tomando forma Va Significando además Mucho para Para las personas Con las que trabajas Pues Porque Porque así En el gimnasio He visto Amistades florecer Amistades que se volvieron Amistades enormes Entre los Entre los Entre los Entre los clientes He visto Solidaridad Para mí ha sido Una 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 experiencia Muy bonita En ese sentido Con Claro Con todos Sus saltos Y bajos Que Bueno Que tiene que ver Precisamente Con Bueno Con los Riegos Que uno Toma Con el Emprendimiento Pero A fin De cuentas Bueno Saliendo A flote Y Dejando Una huella Bonita En tanta gente Además de Devolverle Su salud Física Que a fin De cuentas Yo supongo Que tú te sientes Muy identificado Lógicamente ¿No? Cada vez Cada vez Que tú Llegas A una Meta Con algún Atleta Tú dices Bueno Te sientes Como En los Zapatos De ellos Es como Empatía Completa ¿Sabes? Tú todo el tiempo Estás en los Zapatos De ellos Porque viviste Absolutamente Y Y además Me pone a mí En la En la capacidad De ¿Sabes? De ayudarlos En esos momentos Difíciles Donde Precisamente Lo que quieres Es renunciar Porque les pasa A ellos Y me pasó A mí En algún momento Tú dices No, yo quiero Manda todo esto Y bueno Ya te dije Mi lista De comidas Que me encanta Pero Pero sí Son cosas Que te provocan Pero Hay veces Que uno Tiene que Conseguir La fuerza De la disciplina En uno mismo Pero es mucho mejor Cuando tú No tienes que Amasar esa fuerza Tú solo Sino que hay alguien Que no solamente Te entiende Sino que además Ha vivido Y ha pasado por eso Y te puede decir Cómo Cómo Sortear ese obstáculo Claro Claro Sí, por eso A veces yo me siento Yo siento que Coye Que es una Que es una gran cosa Porque Porque muchos Muchos Entrenadores Siempre Dicen Bueno Tú sabes Yo siempre hice Deportes desde pequeño Siempre he estado En actividad En forma física Y ok Chévere Fantástico Me encanta Que sea así Pero no es el común Pero ponte a ver Ponte a ver Qué tanto Qué tanto puede entender Una persona Que ha sido Que ha estado En una muy buena Condición física Toda su vida Qué tanto puede entender Por lo que pasa Alguien Que pesa 132 kilos Y que quiere Recuperar su salud física Que es algo Que esa otra persona Que ese entrenador Siempre ha tenido Y nunca ha perdido Sí, sí Es como Sabes Quizás En algunas mentes No podrá tender En ese sentido Sobre todo En el atleta Sí, sí Exacto Entonces a veces Y bueno Yo los he conocido Y bueno Hay gente Que es Sencillamente Bendecida Desde el punto De vista genético Gente que viene Y se come Una pizza familiar Y yo Él solo Y más bien Se pone Más rayado Y más Más músculo Ahora bien Cuéntanos Dinos Cómo se llama Tu negocio Cómo lo podemos Acceder A través De dónde Lo podemos Acceder Nuestro Nuestro estudio Nuestro estudio De fitness Se llama Hurricane Fitness Center Es un Es un estudio Ubicado En el suburbio De Reservo Que está Al Al norte Al norte Del centro De Melbourne A unos 14 kilómetros Pueden conseguir Nuestro website En Hurricane Fitness .com.au Pueden Buscar Hurricane Fitness AU En Instagram Y también Pueden conseguirnos En Facebook Usando Las mismas Palabras De búsqueda Y bueno Van a ver Qué es lo que Estamos haciendo Y bueno Y si Les interesa Empezar En este Este Camino Con nosotros Pues Más que bienvenido Chévere Ahora para terminar Algún Consejo Que le puedas Dar a esas Personas Como tú Que quizás Ya lo hemos Hablado Un poco Pero algún Consejo Final Que le Quieres Dar A esas Personas Que están Buscando Cambiar Su salud Mejorar Su salud Así como Lo hiciste Tú Y esto Y esto Y esto Si lo voy a Dejar En claro Y bueno Me parece Fantástico Hacerlo Al final Del Al final Del programa Toda la Información Está en internet Toda la Información Para uno Tener la Salud Física Perfecta Está en internet Entonces uno No se tiene que preguntar Por qué La gente Todavía tiene Problemas De obesidad No es falta De acceso A la Información Lo que Necesita Es alguien Que te Entienda Y que te Guíe Y que te Sepa Llevar Por ese Camino Hasta que Puedas Conseguir Lo que Necesiten Lo que Yo les Recomiendo Consigan A alguien Que los Puede Ayudar Y déjense Ayudar Qué chévere Bueno Julio Muchas Gracias De verdad Tú sabes Que yo Te aprecio Mucho De verdad Que para Mí Gracias Para mí Tú eres Un ejemplo De reinvención He sido Testigo De Todo lo que Le has Inyectado A este Riesgo Que has Tomado En tu Negocio En tu Emprendimiento Además El tesón Y la Disciplina Que le has Puesto Y por eso Pues bueno Tienes lo que Estás teniendo En este Momento Recuperaste Tu salud Te sientes Mejor Tienes Tu Gimnasio Y Sigue Nosotros Desde Reinventado Te damos Las gracias Y te Deseamos El mejor De los Éxitos Con Tus Gimnasios Y todos Aquellos Que estén Buscando Ayuda Pues Visiten A Julio O Mándele Háganle una Llamada Visiten Su Página Web Este Y pues Bueno Yo estoy Seguro Que Julio A través De su Experiencia Y su Experiencia Vivida Y palpable Los va a Ayudar Mil Gracias Julio Y de verdad Nuevamente Gracias Si no te has Suscrito A nuestro Canal Fácil Vayan A YouTube Suscríbanse A nuestro Canal Visiten Spotify Visiten Apple Podcast Google Podcast Que ahí Estamos Y ahora Tenemos Página Web Que está En todas Nuestras Redes Sociales Gracias Julio Muchas gracias Por la invitación Sergio De verdad Lo aprecio Mucho Y bueno Le deseo A todo el mundo Que estuvo Viendo este programa Bueno El mejor de los éxitos También Y esto fue Reventados El programa Donde no está mal Ser tu nuevo yo No olvides Suscribirte A nuestro canal De YouTube Y también Seguirnos En Facebook Y en Instagram Si te gustó El video Dale like Y compártelo Con tus amigos Nos vemos en la próxima No olvides Gracias por ver el video.